Daniela, cuéntame, primero que nada, para aquellos que no lo saben, ¿qué tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos? Ya, en agosto de este año cumpleaños. ¿Me escuchas bien? No, repíteme, por favor. ¿Me escuchas bien ahora? Ahí, ahí, qué bueno. Sí, ya son 10 años viviendo acá en la ciudad de Miami. El tiempo ha volado, la verdad. Pero bueno, es así, muy agradecida y muy contenta de estar acá, en una ciudad que le tengo muchísimo cariño, la verdad. Claro. ¿Dónde te formaste como músico, Daniela? Sergio, mi mamá tiene una escuela de música, mi mamá es pianista, se llama Olga López, y tiene una escuela de música en Caracas, que al día de hoy sigue activa, en La Bollera, en la urbanización La Cabaña. Y pues ahí me formé desde chiquitica, yo digo que desde que estaba en el vientre de mi mamá, escuchaba su piano, porque nunca paró de tocar mientras estaba embarazada. Así que, bueno, crecí corriendo por los pasillos de la escuela de música de mi mamá, y aunque empecé tocando piano y violín a los tres años y medio, a los ocho... Ya va, ya va. ¿Tres años? Sí, sí. O sea, el violín era más grande que tú. Bueno, lo bueno del violín es que tiene sizes, ¿no? O sea, tiene tamaños, vienen chiquiticos. Claro. Así que, bueno, no, no era más grande que yo, pero si era un violín grande, sí era más grande que yo. Claro, me imagino, me imagino. O sea, que a los tres años ya comenzaste con el mundo de la música, ¿no? Efectivamente, sí, así fue. A los tres años arranqué, digamos, formalmente mis estudios musicales, y ya a los ocho, pues ambos instrumentos requerían mucho de mi tiempo, disciplina, y pasaba serio que cuando estudiaba piano, siempre, siempre empezaba mi mamá, mira, ponle la espalda derecha, el dedo va así, esto, y cuando estudiaba violín no me decía nada, entonces yo decía, no, la cosa es con el violín, es más fácil. Creo que definitivamente el hacer, el estudiar música y de esta manera, como lo hiciste tú, sí, te imparte no solamente conocimientos musicales, sino que te ayuda en eso, en ser disciplinada, en, digamos, centrar, yo pienso que todos de una forma u otra que no somos padres debemos inculcar a nuestros hijos en la música, aunque algunos quizás no tengan el talento, el oído, como digo yo, pero por lo menos son disciplinas, esta, el deporte, que te ayudan a centrarte, ¿no, Daniel? Absolutamente, y a diferencia de lo que muchas personas piensan que dicen, no, bueno, es que yo no nací con talento, hay distintos niveles de talento, podría decir yo, pero la mayor parte de todo esto es trabajo, sin duda alguna que es así, como profesora que soy de música te lo puedo decir, está el niño que te llega que tiene las facilidades y que jamás agarra el violín para estudiar en su casa, y está el que pareciera que tiene un plátano que le atraviesa de oreja a oreja y se faja a estudiar y toca mucho mejor que el otro que está súper talentoso, así que definitivamente es un balance, y bueno, digamos, nuevamente, la bendición que tengas de tener un talento, pero la decisión que tengas tú de de verdad ir a por ello y trabajar en tus skills, en tus herramientas. Claro. ¿Qué crees tú que es lo que hace que un músico sea bueno? Definitivamente eso que te estoy hablando, o sea, el trabajo y la constancia que le pongas. La música es un camino que es súper gratificante, pero definitivamente es duro, o sea, toma mucho, mucho trabajo, mucha repetición. En el caso del violín, la primera vez que te agarras un violín y le pasas un arco, lo más probable es que vaya a sonar como un gato que le acaba de estripar un autobús. Es muy difícil sacarle un buen sonido a un instrumento, una trompeta, una flauta, así que todo es como muy pasito a pasito, y en el día de hoy, en donde todo está, la gratificación está inmediata, donde si quieres un juego, bueno, abres un teléfono, un iPad y pum, ya tienes el juego que quieras, o sea, cuesta tener esa paciencia. Diría que para todo el mundo, pero más aún para los niños que ya nacieron en este mundo que es tan inmediato. Así que bueno. Bueno, y es que lo hemos visto, Daniela, porque muchos de estos chicos, de estas nuevas generaciones, a veces ni siquiera requieren de un profesor, por ejemplo, para estudiar algo, hablando de la música. Hoy día los tutoriales de YouTube se convierten en esos profesores, ¿no? Absolutamente. Es bueno y es malo a la vez, no sé qué piensas tú. Yo creo que tiene su dualidad, pero definitivamente si me preguntas, creo que es mejor que malo, o sea, es más bueno que malo, porque crea mucha hambre también en querer saber más, y definitivamente un profesor nunca va a poder ser sustituido por un video de cinco minutos que te enseñe a hacer X o a hacer Y. Entonces, bueno, tú ves esa carnada ahí y bueno, de repente dices, voy a llamar a un profesor para que me enseñe más al respecto. O voy a leer un libro que me enseñe más al respecto. Así que yo creo que es positivo, la verdad. Daniela, en tu caso, cuando uno habla o piensa, por ejemplo, en un violinista o como es tu caso, una violinista, inmediatamente uno dice, bueno, ella lo que toca es música clásica y algunos hasta lo verían hasta un poco aburrido, pero no es así, Daniela. Bueno, tú has tocado con artistas, digamos, populares, por llamarlo de alguna forma, y has interpretado, has hecho música con estos artistas. ¿Cómo puede un artista de tu talla poder hacer música clásica y otro tipo de música? O sea, ¿sientes algo distinto en tu ser cuando lo haces? Son dos mundos distintos, Sergio. Sí se siente la diferencia. Para mí, la música clásica en este momento de mi vida es mucho más espiritual y me conecta muchísimo, muchísimo con un área de mi ser muy, como muy centrada, muy, me lleva a mis años de estudio del violín, que no es que pare de estudiar porque la verdad es que aquí nunca se para, pero sí, bueno, o sea, de, como eso, como conectarme, para mí la mejor manera para comulgar espiritualmente es tocar un ave maría, por ejemplo. O sea, es lo que más me lleva directamente a estar conectada con Dios. Pero la música popular me conecta con la raíz, con la felicidad, con algo que simplemente no me permite dejar de moverme de la silla. Me acuerdo que cuando interactuamos por primera vez por redes fue a principios de este año cuando toqué con Willy Colón y me da risa porque ese día éramos un grupo como de seis o siete muchachos tocando las cuerdas de Willy Colón y todos estaban como haciendo su trabajo perfecto, aquellas cuerdas sonando bellas, pero todo el mundo sí, bueno, como si estuviéramos tocando Schumann en el teatro Teresa Guerraño, y yo que sí, pero bailen, esto es lo máximo, por Dios, están tocando con Willy Colón, o sea, yo gocé como, y cantaba todos los coros, y yo, ay, de mí, no puedo cantar tan duro, no puedo por acá. Qué rica esa experiencia, ¿no, Daniela? Increíble, serio, increíble, de las cosas más mágicas, y como yo digo, eso ni siquiera puedo decir que es un sueño hecho realidad porque jamás se me pasó a mí por la cabeza que he ido a tocar con Willy Colón. Imagínate, y te ha tocado, o te ha, has tenido la oportunidad de hacer también otro tipo de eventos con otros artistas populares. El mes pasado tuve el honor de ser artista invitada de Soledad, Bravo, por ejemplo. ¡Guau! Es por el amor de Cristo, o sea, una, a una dura, una... No, eso es un, eso es un, una insignia de nuestro país, ¿no? Literal, literalmente, entonces, bueno, o sea, sí, muchos otros, estuve con unos muchachos locales de acá, que se llaman los Wizards. ¿Cómo no? Con Sammy Hope, claro. Eso, con Sammy. Y, bueno, pues nada, así, mira, una de las cosas que más me ha gustado de este año es que he logrado colaborar con muchos artistas, tener la posibilidad de tocar en sus conciertos y que ellos toquen en el mío, y aprovecho la oportunidad, Sergio, para invitarte a ti y a toda tu distinguida audiencia, porque el próximo miércoles, justamente, los chicos de los Wizards, los chicos de Gaélica, y un cantante increíble que se llama Daniel René, van a estar acompañándonos a Henry Linares, que es mi hermano musical, cuatrista venezolano, y a mí, en un concierto que vamos a tener en el Spanish Monastery, un lugar espectacular en la ciudad de Miami, como digo yo, es como una suerte de oasis, la arquitectura es bellísima, y pues va a ser una celebración previa a los Latin Grammys, que como tú decías, van a ser la semana de arriba, así que una semana antes de irme voy a estar celebrándolo con todos ustedes, tocando repertorio de toda mi carrera artística, y además, como ves, muy bien acompañada. Qué nota, qué nota, Daniela, de verdad que me encanta saber que se están haciendo cosas muy bonitas, y cosas muy buenas, y que ese talento nuestro esté regándose por el mundo de esta manera. Daniela, tú comentabas acerca de los Latin Grammys, ¿te cayó por sorpresa? Por supuesto que lo esperabas, querías, lo querías, pero ¿te cayó por sorpresa esa nominación? Mira, lo quería, sí, lo esperaba, pues tanto como una espera, una cosa que es difícil, o sea, tú juegas la lotería, sí, ¿sabes que vas a ganar? No, tú quieres ganar, pero, o sea, en el momento en que postulamos el disco, siempre entra como esa ganita de, ay, qué chévere, cuando como miembro votante veo la cantidad de proyectos que hay ahí, por los cuales hay que votar, fue como, wow, esto es difícil, vamos a ver, igual creo en mi proyecto, lo hicimos con muchísimo amor, este disco que está nominado, para quienes no lo han escuchado todavía, se llama Ella, y se llama Ella porque justamente hace honor a la mujer dentro de la industria de la música, y tuve el honor de grabarlo con una pianista cubana que se llama Glenda del I, espectacular, ella está fuera de este mundo, y bueno, hablando de artistas con quienes colaborar, Glenda, por ejemplo, es la pianista de Alejandro Sanz, imagínense ustedes, entonces, pues nada, este disco que hice junto a Glenda, es un disco de verdad maravilloso, que tiene pura música compuesta por mujeres, sin tener en cuenta qué género musical, o sea, está desde Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, que es uno de los boleros más versionados en la historia de la música, hasta te aviso, te anuncio de Shakira, música de Gloria Trevi, hay de todo, pero siempre y cuando sea escrito, compuesto por mujeres, y bueno, en este caso interpretado también por mujeres en violín y piano. Sí, estoy viendo aquí las canciones que están en este disco, ella, bueno, incluso tienes hasta esa maravillosa pieza de Mercedes Sosa, de Mercedes Sosa, no, de Mercedes Sosa no, es de... Violeta Parra. De Parra, ¿cómo se llama? Violeta Parra. Violeta Parra, la chilena, claro, gracias a la vida, wow, qué belleza, déjame colocar un ratito, un poquito de eso, o no sé si te provoca a ti tocar el violín para que veamos un poco tu destreza, ¿qué parece? Con todo gusto, claro. No tiene que ser esa, puede ser otra canción, la que tú quieras. Buenísimo, buenísimo, claro que sí. Bueno, pues, vamos a... Voy a poner aquí el setup. Dale, ponle, exactamente, deja allí el teléfono, ella va a agarrar su violín, y yo voy a quitar un ratito los comentarios para ver a nuestra compatriota, Daniela Padrón, ejecutando el violín, interpretando lo que ella nos va a decir que va a interpretar, no sé qué es lo que nos va a tocar, a ver. Vamos a hacer algo, Sergio, como yo sé que tu audiencia, al igual que yo, están muy tocados por el tema venezolano, vamos a tocar algo venezolano para todos ustedes. ¿Me parece? Claro. No, 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 no. ¡Bravo, Daniela! ¿Qué, qué, qué? A ver, no sé, ¿cómo te llena aquí tocar tu instrumento, el violín? Sergio, me siento yo. O sea, cuando yo tengo un violín en la mano, me siento que soy Daniela Padrón en toda la grandeza de la palabra. Y es como cuando a uno le da gripe que se te va la voz y dices, bueno, sí, soy yo, pero no puedo hablar, que te sientas así. Bueno, literalmente a mí me pasa que mi mejor manera de comunicarme es a través del violín. En los momentos malos te acompaña el violín. En los momentos buenos te acompaña el violín. Literalmente. ¿Y te da ese ánimo para continuar o incluso te levanta, pues, el ánimo cuando estás triste, quizás? Absolutamente. Mira, y me pasa muchísimo que obviamente todos tenemos días buenos y días no tan buenos. Y en esos días no tan buenos, si estoy llegando a un ensayo o estoy llegando a dar una clase, te lo juro que llego con mi corazón roto, lo que sea, y es como, bueno, ok, el día debe continuar, vámonos. Y apenas agarro el violín es una cuestión que simplemente como que me saca por completo de lo que está pasando en mi vida y me conecta de nuevo con esa fuerza. De verdad es algo que no te puedo decir que viva con muchas otras cosas en mi vida y lo puedo comparar a lo que siento por mi mamá, a lo que siento por mi esposo, a lo que siento por mi hijo. O sea, mi violín es así de importante para mí. Y por mi papá también, a mundo que lo deje afuera. Si no se haya ponido bravo papá tampoco. No, imagínate tú. Mira, qué belleza, de verdad, Daniela. Insisto, yo creo que la música no solamente es inspiradora para quienes lo hacen, sino para también quienes lo apreciamos, lo vemos. Yo te escuché tocar aquí ese, ese es un polo, ¿no? Si no me equivoco. Es el suelto, es un falso ropo, el diablo suelto, de Heraclio Fernández. No dije nada de lo que ustedes, vamos a borrar esa parte. Vamos hablando de la que voy a tocar después. Ah, sí, viste, viste, viste. Yo sabía que es que ya habíamos cuadrado. Claro. Lo importante, Daniela, es que uno lo aprecia, uno lo disfruta, uno lo... Sí, a uno se le mueve todo, ¿sabes? Uno, wow. Y más cuando tocas música, quizás se identifica contigo, ¿no? Con la persona que está como espectador escuchando y apreciando eso. Y como decíamos antes, también crea disciplina, crea constancia y ayuda mucho a la persona a tener, como que fijar, digamos, metas en sus vidas, ¿no? Efectivamente. Mira, la música a mí me ayuda a centrarme desde todo punto de vista. Y en el momento en que no estoy haciendo música, como te digo, siento que mi voz me falta. Hay quien lo hace con el deporte y la verdad es que yo a veces me da rabia no poder tener ese mismo, esa misma disciplina que tengo con la música, con el deporte, porque a pesar de que me gusta mucho el deporte y desde pequeña siento que tengo la facilidad de hacer deporte, pana, no logro tener como esa constancia que tengo con la música. Pero sí, o sea, puedo entender perfectamente a esta gente que mi comadre, por ejemplo, es una corredora empedernida y se lanza Iron Man y maratones y cosas. Y digo, ¿cómo haces? Me dice, bueno, como tú haces esos conciertos tuyos y esos discos y esos maratones de horas y horas y horas grabando y horas y horas y horas estudiando. Y yo, bueno, ya entiendo. Sí, perfectamente. Por aquí te pregunta que dónde pueden, por supuesto, seguir tu música. Miren, sí, en Spotify están todas sus producciones. Pueden buscar esta producción, ella, que hizo junto a Glenda, esta pianista cubana. Ambas tienen ese disco allí, entre otros discos que me imagino que ha podido publicar, producir. Y, bueno, van a disfrutar de estas maravillosas, maravillosas canciones de todos los tiempos. Bueno, gracias a La Vida, entre otras, Noche de Ronda. O sea, ya ella hablaba hasta Te aviso, Te anuncio, Bésame mucho, entre tantas canciones conocidas. Y, bueno, solamente con violín y piano, que qué bonito, ¿no? Y fue un reto. Claro. De verdad que, o sea, primero, una canción que es cantada tiene letra. Y apenas le quitas la letra, sobre todo una canción, por ejemplo, como Gracias a La Vida, que tiene tanto significado. Es como, ¿cómo haces si ya tienes una pata coja sin la letra? Y, bueno, es ahí donde entra el trabajo de producción, el trabajo de arreglos. Con Glenda hicimos este arreglo y decidimos irnos a la parte más minimalista que pudiéramos de la canción, que era literalmente la melodía. Y, bueno, si la escuchan van a ver que la primera vuelta de la canción es solito el violín. Así, absolutamente, desnudo, tocando la melodía de Gracias a La Vida. La segunda vuelta, entonces, tiene ya la entrada de Glenda con el... Perdón. Eso. Guau. Sí, sí, que, 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 con qué sutileza, ¿no?, tocar esto, Daniela. Guau. Qué belleza, qué belleza, de verdad, que hay que disfrutarlo. Eso es como para cuando estás en el carro, en una cola, o estás desesperado, te pones eso y mire ahí. Mira, meditas con eso, con esta belleza de música. En esa, en esa grabación específica, Sergio, pasó algo muy bonito. Y es que la grabación la hicimos en vivo, es decir, las dos juntas en el mismo, en el mismo estudio. No sé si, qué tal, cómo se ha grabado hoy en día, pero la mayoría de los discos que escuchamos, todos son grabados por separado. La batería graba por un lado, el bajo graba por el otro. Y pueden ser en días, en momentos, en años y en países distintos. Y no hay ningún problema porque se va como montando todo uno sobre otro. Y la verdad es que este tema, grabamos tres tomas. Y la segunda toma, viene el productor desde el bus y nos dice, mira, chévere, o sea, está sonando muy bien. Pero yo quiero que tú te conectes, me dice a mí. Yo quiero que tú te conectes con tu mamá. Imagínate tu mamá norita, tu mamá dentro de 10 años, que esté viejita, viejita, mamita, no, tú no vas a estar viejita en 10 años. Pero que esté así, ya bien, bien avanzada en su edad. Y que es ella quien está diciendo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pani, cuando me dice esas palabras, a mí como que se me clavó una daga aquí en el corazón. Y bueno, arranqué a tocar la melodía que escuchan ahí, porque fue la tercera toma en la que agarramos. Y empiezo a tocar y empiezan a salirse las lágrimas solas. Claro, estoy grabando, tengo un micrófono aquí, otro acá. Y digo, Dios mío, o sea, se va a escuchar que estoy llorando. Y obviamente tú no quieres que se escuche ningún ruido en la grabación. Entonces ya empieza ese sentimiento a mezclarse con la angustia de, ay Dios mío, se va a escuchar, se va a escuchar. Cuando levanto la vista así, veo a Glenda también llorando. Ay, no. Total que sí, vas a escuchar. Lo último que suena en el disco es el moco mío que sí. Cuando termine de grabar para que no se escuchara. Guau, no, fue increíble, la verdad. Me imagino. Daniela, qué placer haber conversado contigo. Orgulloso de tu trabajo. Pues, por supuesto, seguiremos pendiente de ti, de este trabajo que realizas. Y además, déjeme decirles que junto con Daniela hay otros venezolanos nominados, por supuesto, a los premios Latin Granby en diversos renglones. Pero en este en específico, que es el álbum instrumental, hay cuatro venezolanos. Espero que uno de todos ustedes gane. También. Está, bueno, Daniela, está el grupo Raíces de Venezuela, está también C4 Trío y Jerry Whale. O sea, imagínense ustedes. Estamos hablando de cuatro grandes artistas que están allí dentro de esta nominación. Y el quinto es... Hamilton de Holanda. Hamilton. Nada más y nada menos. Que además podríamos darle el pasaporte venezolano porque grabó un disco con gurrufío. Así que, bueno, de alguna manera también tiene que ver con Venezuela, Hamilton de Holanda. De verdad que es una súper responsabilidad que Venezuela esté tan presente en los Latin Grammys y sobre todo en esta categoría. ¡Guau! Es muy, muy bonito. ¡Qué nota! ¡Qué nota! De verdad me encanta, Daniela, haber conversado contigo. Espero que ustedes también, amigas y amigos, hayan disfrutado de esta conversa. Y bueno, de conocer un poquito más de esta maravillosa violinista venezolana, a quien le brindamos todo el apoyo. Y bueno, ganes o no ganes, igualmente sabemos que cada uno de ustedes que estuvo allí en esta nominación pues ya significa algo mucho para ustedes en lo personal y para nosotros también como, de alguna manera, como país, ¿no? Yo creo que eso es, siempre nos levanta el ánimo. Daniela, mil bendiciones, mucha suerte para el 17 de noviembre. Pero como ya te decía, ya, eres una ganadora para todos nosotros. Ah, sí, lo siento, Sergio. Ya estar nominado es definitivamente un súper premio para mí. Y bueno, la invitación de nuevo para ti y para toda tu audiencia. El 9. El miércoles 9 de noviembre vamos a celebrar esta nominación con un concierto muy bonito. Van a estar los Wizards, va a estar Gaélica, va a estar Daniel René, por supuesto mi hermano Henry Linares en el 4, esta servidora del violín. Y de verdad, gracias, hermano, por abrirme tus puertas de esta plataforma tan bonita que has creado, que es muy linda porque nos conecta muchísimo con quiénes somos y de dónde venimos, sobre todo más hacia dónde vamos. Así que gracias de corazón, Sergio. Amén, qué bonito. Gracias, gracias por tus palabras también para mí. Beso enorme. Gracias, Daniela. Igualmente. Mil bendiciones. ¿Dónde es el concierto? Recuérdanos, por favor. Ah, mira, toda la información está en mi Instagram. De hecho, ustedes acá tienen arroba Daniela Padrón Violín, así que por ahí van a encontrar toda la info. Gracias, Emil. Y instruyeme aquí cómo salirme porque no tengo ni idea. Yo lo saco, yo lo saco. Profilísimo. Beso enorme. Gracias a Daniela, a Daniela Padrón. Amigas, amigos, gracias por esta bonita conversación que tuvimos nosotros en la mañana de hoy.